Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bien, gracias, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Miguel Bosé Morena mía, voy a contarte esta piel Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas queman, somos tres en tu cama, tres Morena mía, el cuarto viene después Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes Sigo contando ahorita Morena mía, el cuarto viene después Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes Sigo contando ahorita Morena mía Siete son los pecados convertidos Súma el ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido Morena gata, me mata, me mata y me remata Vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno, suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café A mí no me ha gustado, pero yo sé a quién sí le va a gustar, es a Carlos Luis Así que no, no cantas como Miguel Bosé, no bailas, pero eres muy divertido Gracias Muchas gracias, pero no te llamas No te llamas Miguel Bosé Oiga Miguel Bosé, a mí me encantó ¿Qué personalidad que usted tiene? Y ve, claro, imitar es difícil, ¿ah? ¿Quieres saber qué es lo que más me gustó? Sí Eso, eso cuando usted hace con la mano que nadie sabe hacer mejor Él toma el vasito de café ¿Café? A ver, a ver, repítalo ese Nadie como tú me sabe hacer café Y se toma el café ahí, ¿ah? No se dio la cosa, pero gracias por haber compartido con nosotros Gracias por hacernos divertir Gracias por haber estado aquí en la segunda temporada Yo me llamo Gracias Igualmente les agradezco por haberme permitido estar aquí Frente al escenario y será para la próxima Así será